Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Negro 2 Aquí continuamos con esta aventura Y vamos a activar engobe a enfrentarnos al líder gimnasio Creo que es el líder este que utiliza el mono del tipo del Pokémon que tú has cogido Es decir, si tú has cogido el tipo fuego, puedes utilizar el tipo agua Pero bueno, para eso tenemos 3 Pokémon más con los que podamos botirle Zidango, vamos a ver dónde está el gimnasio Aquí está el troqueón Aquí está, ¿no? Cheren, anda, Cheren Siempre en pos de la verdad, muy bonito Pues vamos a entrar A ver si conseguimos nuestra primera gimnasia Medalla de gimnasio, ¿qué dices? Le pedí a Mirto que impartiera clase de gimnasio Pero desde hace de la petición me dijo que había llegado la hora de dar revo en la gimnasio Sí, a Cheren, ¿no? Que era el que nos daba por saco también en la primera edición de Pokémon Negro ¿Es un gimnasio? Eh... ¿Está que nos toma esto? Una defensa X, muchas gracias Muy bien Vamos a ver ¿Qué nos dice Pablo este? Entregado a Pokémon... Bueno, aquí nos explicará lo de quemado, paralizado y todo eso Venga, dame algo, anda Eh... Evidentemente tengo un Riyaku ya en el equipo ¿Qué tal? Eh... Sí Se aprieta el botón B, pues vaya técnica Y... Eh... ¿Quién es? Buenos días Estoy aquí para mencionar la opinión de mi gimnasio Me voy a 11 Te consejo supongo Por cierto, gracias por reunirte a volver a tener una gimnasio Hombre, que era mi idea, ¿no? Te daré esto para hacer un agua fresca Para recuperar a 50 PS, creo que es Pero desde el lugar de entrada se pone la privada de 13 en el combate En su vida cuenta Si ganas líder, eso quiere decir que te ganas madera Exactamente Si te quedas sin Pokémon Eh... Que puedas seguir combatiendo para tragar el combate Así que te recomiendo que hayas contigo todo lo que puedas Bueno, pues antes de nada Bueno, si puedo, claro Oh, oh ¿Vienes a desafiarme? Pues... Soy Cheren Sí Pero lo importante es decir con el... 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 Pues entonces voy a coger... Bueno Veo cuántas vallas tengo Cuántas vallas me ha dado el tío Vamos por aquí Por aquí Eh... Tengo cinco Me recuperando ya hasta eso Bueno, pues antes del combate... Ah, este tengo que combinar Un ataque de gran potencia que resulta más fuerte cuanto menos le guste el entrador al Pokémon que lo usa Pues antes de enfrentarme a Cheren tengo que equipar algunos Pokémon con la valla esa ¿Qué pasa? No puedo enfrentarme... Ah, vale Y... Así... Pues iré recuperando PSA a medida que va a avanzar la batalla, ¿no? Contra esto me debo, contra esto no importa Joven Vigilio Un para atrás Evidentemente Faltaría más En nivel 9 Uff Ahí está, ahí está Voy a utilizar con este... Antes de que me venza Voy a utilizar el átigo para bajar la defensa Tien, 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 tien... tien... tia, algo me he quitado, ¿no? Madre mía Me he quitado... Eh... Nueve Ahora me dejará con... Ah, mira, ahora sí que me va a avanzar Bueno, pues... Prático, venga Bajamos la defensa un poco más Y cambiamos de Pokémon Cambiamos a... A Free... A Keops, venga, que va a ser la trilla de este combate Venga, Doran Vamos, Keops, adelante A KG Hostia puta Espero que ahora ataque primero Pero... Oh Dios, bueno No pasa nada, vamos a utilizar una bolsa Vamos a utilizar... Esto, poción Y se la vamos a Keops Mira Muy bien Que me parece muy bien Venga, utiliza con todo ahora o si no, estamos listos Vamos, vamos Oh Dios, bien, bien, bien Joder Venga, no me bajaré de defensa ya Como me ataque, adiós, eh Joder, tío Pero al de largo ya, ¿no? Malicioso Malicioso, venga, otra vez Venga Otro ataque rápido, venga Otro ataque rápido, venga Vamos, a vencerlo Tien Ahí está, ¡pomp! ¡Ven, fuera! Se ha debilitado Primer ocho Primer ocho Ataque de defensa, va Y ya está, ¿no? Lilliput Hostia, pues Vamos a sacar a Frippier A ver si tiene más velocidad Oh Esto está a nivel Un malicioso Pues así parece que tiene más velocidad, ¿no? Ahora acabo primero Otro malicioso Bueno, aquí no me puedo bajar la defensa, ¿no? No jodas Bueno Pues nada Utilizamos tornados Joder Venga, sí, hombre Ya, además, si puedo hacer, hombre Más Baja la defensa Sacaje Bueno, nunca creo que me mate, ¿no? Ahí ha estado Tornado Venga Joder Pero si he utilizado, madre mía Bueno, pues nada Fuera Vamos a utilizar a Badolan Vamos a intentar hacerle algo Porque no creo que le di tiempo Y a Aquí matación Utilizamos arañazo Ya que hemos bajado la defensa antes Pues yo sé Bastrio Bien, no me hace nada Arañazo Bueno, no está mal Venga, se ataca otra vez Sí Verás tú, verás tú Bien Muy bien, muy bien Fuera 10 Encima sube de nivel a nivel 8 Nivel 8 Ataque Bueno, está ahí todo Más ataque especial Y está ahí todo Vistola Guay Vigilio Bueno Vamos a ir a curar a los Pokémon Y ahora lo vemos Aquí estamos de nuevo Le hemos curado a los Pokémon Y vamos a luchar contra la pava Esta de aquí ¿Qué tal? Vamos allá Loles Chica Loles Otra vez un limpio y un patra Supongo que será Lo mismo que siempre Vamos, Dolan Vamos a ver Vamos a bajarle un poco La defensa La digo Bueno, no sé si esto tiene Poca defensa especial Como para echarle una pita Al agua Ah, y antes me he fijado Que con Freebeard Me salía Había utilizado Malicioso para bajarle la defensa Al E-book Creo que fue El anterior Y después utilizaba Tornado y no le quitaba mucha vida Pero claro Es que el Tornado No es un ataque físico Es un ataque Especial Entonces aunque le bajarle la defensa Si ataque especial No nos sirve para nada Otro látigo Y vamos a ver Si atacamos ya A ver si no nos vence También es importante Bien, sigue con malicioso Bueno, bien y mal Ya, como me hagan placas Y me vence Eso seguro Y vamos a ver Cuanto le quito el dañazo Bueno, vamos a seguir Intentándolo, eh Hostia Venga Pues nada Vamos a cambiar de Pokémon Antes de que me lo venzan Por lo menos Para que sube de nivel Vamos a sacar a Keops Vamos A ver si ahora Contador no falla Con el contador A ver si no me hace un placaje Y me vence Bueno, un mordico Esperad Ah, no, mira No es muy eficaz Evidentemente Si es de tipo siniestro Contra este no tiene nada que hacer Da que la pido Ahí está Fuera Sube de nivel Chaos También Nivel 9 No está mal Y Dolan Ahí está Nivel 9 también Muy bien Ahora va para atrás Quienes cambiar No Vamos a seguir con este A ver si puedo hacerle un contador Y mandarlo ya Contador Placaje Bueno Uff Bien, bien, bien Venga, me la quitará bastante ¿No? Toma Pues a la primera A nivel 10 Y ya está Bueno Ahora voy a curarlos Y ahora vuelvo Ok Aquí estamos de nuevo Y ya hemos curado a Pokémon En el centro de Pokémon Y le hemos equipado a todos O sea, a todos Con 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 Vaya Aranja Que no es tío Mirto Así que Bueno Vamos a ver Que se cuenta Este tío Ahí está con el pie Este es tu primer desafío En un final de Pokémon Y mi primer combate Como veridad Vamos allá Y no se diga Que no lo he mostrado todo Con el lagazo Este Cheering Puede ser que se ha maquillado Vamos para atrás Oh Que buen entrenador soy Que tengo un patrón En el nivel 11 Wow Aunque me va a dar Por todos lados Bueno Venga Como utilizar el tático Como es de costumbre Supongo que utilizar A medicioso Directamente Espero Uh A ver Es un ataque ¿No? Sí Pues bueno Hay ataque especial Así que ya podemos ir Haciéndole dañazos Hasta que Haya una suerte De a un crítico Y caiga O lo que sea La caja Bueno pues ya está Uy Bien No más que tengo Vaya Aranjas Eso no te lo esperabas ¿Eh? Ya veo No hay que suma activarte Pues no Otro dañazo Subí más rápido que él Wow No me lo esperaba tampoco Otro Aibar Uff Por lo menos puedo atacarlo otra vez Pero Venga Ataque especial Y ataque ya subido Me da igual Dañazo Muy bien Y esto está ya A puntito Bueno bueno Venga 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 Bueno que le da Un poquillo ya ¿No? Nada Venga Bien hecho Dolan Está muy bien Guay guay Vamos a utilizar Ahora la Frivile Que va al siguiente nivel Nivel 9 Y ya bueno Un gremolino Supongo que tendrá más velocidad Un tornado Tendrá más velocidad que él Hostia Vaya hombre Bueno Tampoco ha recuperado Todos los PS Tornado No creo que le ha ido mucho No Pues nada La caja No creo que le ha ido mucho Nada más que tengo la valla Aranja Si no Muy bien Tornado Venga Aquí la voy a ir Bueno Hay que ver Defensa Que se va a bajarse La caja Me vencerá Uy Que poco la tengo Bueno no creo que lo venza Sinceramente Hostia Pues ya está Poción al canto No está No está ¿Dónde está? Aquí está Poción a usar con Freebear Set Bueno la verdad es que para qué Porque Pfff Y ahora me sigue muy crítico ¿Sabes? Bueno Pues vamos a utilizar ya Akeops Directamente Está débil A poner Ayala que rápido Bien Pues bueno Ahora vendrá A un Lilipo O un Herdiar Si me voy a ir a un Herdiar Nivel 11 Muy bien A ver cuánto ataque tiene ahora 25 de ataque Wow Amago Vamos a ver en qué consiste Tipo normal Permite golpear objetivos Que usan protección y protección En uno de dichos movimientos Bueno No está mal Eh Si vamos a prendérselo Olvidamos el intentivo ¿Cuál es? Perfecía Permite cargarlo en cuanto hay algún movimiento De tipo fantasma Vale Olvidar Y he aprendido A Mago ¿Lilipo? ¿Es que ha cambiado Pokémon? No Ahí está Nivel 13 Vale Pues vamos a bajarle Ah no lo puedo Vamos a utilizar al contador directamente Ha subido el ataque Espero que ataque al contador Si no estoy muerto Joder Ya empezamos Ya empezamos Menos más que tengo puesto vaya naranja Ahí está Subimos al 10 PS Subimos al 21 Bien Contador Venga Toma Uuuh Chechi Primera medalla de gimnasio Y nivel 12 Me ha salido buenísimo El El río Este va a ser uno fijo del equipo Me alegro Toma esto Una medalla más fea que nada Pero bueno Para ver Muy bien Medalla base Tu brilla medalla Todo bonito en tu carrera Pues sí Con ella todos los Pokémon Hasta el nivel 20 Todo eso será Incluso lo que vamos a tener El intercambio También quiero darte esto Avivar Bueno El superataque Sería muy bueno aprendérselo A A A A Riolu Al Keops Muy bien Puede hasta nada poder irnos Vamos a curar a los Pokémon Y ahora el montañero que estaba En la ruta esta que viene a continuación No sé si recordarais Supongo que sí Ya no dejará pasar Así que por ahí Eso ya veremos en el siguiente capítulo El capítulo Uy Una cosita ¿Qué tal ha ido el combate? Pues bien Uy Pues si no me da llevarse Qué fuerte eres Uy Tienes un futuro como entrenador Toma esto Retrocesos Esto es que cuanto más afectado Tienes a un Pokémon Mejor Más daño hace Más ataques Más ataques La potencia de tu viento Aguantarán Cuanto más Se lleve concentrado Evidentemente Lo he dicho yo ¿Y ahora qué? Aunque ya le va a la cheren Ahí está Nero ¿Cuánto tiempo sin verte? Doña bien largos Ay ¿Qué pasa? Pues nada Estaba pensando Que podíamos registrar Nuestros datos En el videovisor Con un poquito Esto Ya puedo comunicarte conmigo A través del videovisor Yo también quiero Venga Sí Que ya me ha dado El 20 ¿No? Eh Está sonando Eh ¿Qué vas ahora? Hola Soy el profesor de Encina Bien me ha dicho Que has aceptado Suerte Hacerte cargo De la Pokéda Muchas gracias Gracias a ti Podemos estrechar Un mal Nuestra relación Con la Pokémon Encina Esto es muy interesante Hay muchos Pokémon Cuya experiencia No podemos comprobar Hace dos años Gracias por llevar Tan lejos ¿Qué tal va Con el día de gimnasio? ¿Cuánto tiempo? Llevo La veo tan llena De energía Como siempre ¿Qué tal me va? Pues es difícil Si tuviera Mi compañero Toda la vida Hombre Ese que es más malo Que el hambre Bueno Chere Chere Limando a combatar Reñido Conseguirá Echar vínculo Con el chere Ay Dios mío De mierda Que sí Muy bien Tío Que soy muy buena gente Con los Pokémon Soy muy bueno Y no lo voy a abandonar nunca Venga ¿No te parece genial No te parece genial Sí Muy bonito Venga 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 Es verdad Yo puedo decirte que Se haces que hable Si tú Nunca me va a ver si tú Joder Ahora viene otro A la cifra Tengo que aprovecharlo Yo no lo voy a activar Tía Que me deje de empada Vamos Sí Ahí voy Si me deje Ahí voy Yo iré para allá Bueno Tengo un poquito Lagado Pero no pasa nada Vamos al gimnasio O sea Al gimnasio Lo siento Pokémon Vamos a curar a los nostros Ah mira El pavo este Por cierto Ricardo Para que haya una insignia Te voy a conseguir insignia pista Lo siento Pero me temo Que ya no cuento Como insignia pista Te voy a dar Venga Como te ha conseguido Unas pocas Ya he curado Los Pokémon Ahora Como tengo que conseguir Todas Me tengo que conectarme Inalámbricamente Para combatir No voy a poder Conseguirlas Así que Ahí se queda La insignia Ahí se queda Muy bien Pues ya hemos curado Los Pokémon Ya hemos vencido Al líder El primer gimnasio Chele El tipo normal Tenemos la medalla base Está aquí En mi perfil Pasamos de página Ah Ahí está La medalla base El siguiente Creo que el tipo venero El siguiente bicho El siguiente eléctrico El siguiente tierra El volador El dragón Y ese último Será tipo agua Seguramente Pues muy bien Pues vamos a la siguiente ciudad Pasando por donde nos dejaba pasar El montañero Pero eso ya será En el siguiente capítulo El capítulo número 5 Bueno Espero que os haya gustado Y no os perdáis Los siguientes capítulos Están muy interesantes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!